Ante la situación de hartazgo que viven los derechohabientes en el IMSS, la CTM exige a las autoridades del Seguro Social que se nombre el delegado de Sonora y propone descentralizar los servicios de dicha institución. Javier Villarreal Gámez, director adjunto de la Confederación de Trabajadores de México en el Estado, dijo que es necesario que un funcionario se responsabilice de la situación de la institución, debido a que el anterior fue suspendido de sus funciones derivado de la tragedia de la guardería ABC. Hemos insistido una y otra vez en que se designe un delegado formalmente para que tenga las atribuciones y pueda salir adelante con las competencias correspondientes a su encargo. Sin embargo no ha sucedido, los problemas se siguen agravando, faltan enfermeras, especialistas, medicamentos, las áreas de urgencia están cada vez peores, es muy lamentable. Faltan quirófanos, la clínica del sur sigue tirada, ya van más de tres años. Dijo que ante esta situación la CTM presentó la propuesta de federalizar al Seguro Social de Sonora para obtener facultades en la operatividad y financiamiento del instituto con el fin de mejorar la calidad de los servicios al derecho habiente. De tal manera que valdría la pena analizar eso para que contemos no solo con los recursos sino con las facultades para poder avanzar. Si en Sonora tuviéramos esa posibilidad haríamos los esfuerzos entre empresarios, trabajadores y gobierno buscar los esquemas, las formas para mejorar el servicio. Esto implica mucho diálogo, mucha concertación, pero creemos que es no solo posible sino muy necesario. Informa Cecilia Cartas, Noticias Telemax.